Si contestó uno de los más cercanos funcionarios del presidente Danilo Medina, quien además sostuvo que si fuera como afirma la encuesta, los contrarios no estarían con sus ataques violentos. Si es así como dicen ellos, no deberían estar tan desesperados y estar atacando de la manera tan virulenta como que lo hacen. Deberían estar felices, pero que sigan chupándose ese bobo. De inmediato, el diputado del PLD, seguidor del expresidente Fernández, José Luis Cosme, le respondió que quienes están chupando el bobo son los que están disfrutando del bienestar del Estado Dominicano. El bobo se lo están chupando aquellos funcionarios que pretenden seguir disfrutando de las mieles que están en este momento disfrutando y piensan que ese Estado es para siempre. Aquí hay una manifestación de parte de todos los sectores de la sociedad dominicana a favor del compañero Leónel Fernández. Sobre la reelección, indicó que Medina hablará de este tema cuando se trate a lo interno del PLD. El presidente se va a referir a ese tema cuando se ponga en los organismos del partido. ¿Y cuándo será eso? ¿Cuándo lo decide el PLD? Peralta manifestó que los actos que se están realizando en las diferentes provincias del país son en apoyo a la obra de gobierno del presidente Danilo Medina y no promueven la reelección. Fabiola Núñez, Informativos Teleantillas.